Música ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra sección Ruta Comunal. Durante años una construcción inconclusa ha sido motivo de preocupación para algunos habitantes del barrio El Tamaco. Allí se ha generado inseguridad y contaminación. Aquí está la denuncia en nuestra Ruta Comunal de hoy. Estamos presentando aquí en el barrio El Tamaco una inconformidad porque hay dos construcciones que ya llevan cinco años más o menos de estar así en obra negra y la verdad que nos sentimos perjudicados porque nos faltan los maleantes, el vicioso, que se puedan ingresar ahí en esa construcción y se puede presentar para una situación complicada. La verdad es que también las basuras que de pronto en un momento dado dejan porque como está así en obra negra, entonces nosotros, a nosotros, a los de aquí de la comunidad, nos toca que recoger todas esas cosas y acumularlas para que el carro se las lleve. Desde la Secretaría de Planeación, poco se puede hacer para obligar a los propietarios a que terminen la obra de construcción. Sin embargo, desde esta dependencia de la Administración Municipal ya se adelantan proyectos para erradicar esta problemática que también se presenta en varios sectores de la ciudad. La Secretaría ha conocido en los últimos tiempos la problemática relacionada frente a algunas obras inconclusas, algunos cerramientos que están generando peligros de contaminación, de salubridad e incluso de delincuencia. En ese aspecto, la Secretaría de Planeación ha fortalecido su actuar con la proyección de algunos proyectos de acuerdo. Esos proyectos de acuerdo están encaminados, uno, a reglamentar el cerramiento de algunos lotes urbanos que se están generando frente a ese tipo de contaminaciones. Y el otro proyecto de acuerdo está encaminado a fortalecer las normas de convivencia de la ciudadanía con las obras de construcción. En ese sentido, estamos reglamentando muy claramente aspectos como garantizar los bienes de las personas privadas, o de los docentes privados. En ese sentido, por lo menos vamos a empezar a exigir pólizas de garantía frente a las viviendas colindantes. Vamos también a enfrascarnos o a encaminar las ideas para proteger también el espacio público. Y en sí, ir reglamentando cada uno de los procesos que se requieren para generar una buena armonía con las construcciones en la ciudad. Diferentes robos, contaminación y gran inseguridad han tenido que vivir los habitantes del barrio El Tamaco durante cinco años. Ellos esperan que los propietarios de estos terrenos terminen pronto las obras de construcción, para mayor seguridad de toda la comunidad. Hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal. Recuerden, esto es Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Buenas noches. Ruta Comunal. 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 Gracias.